Que seas muy feliz, estés donde estés, cariño No importa que ya no vuelvas jamás conmigo Deseo, mi amor, que sepas también que te amo Que no te olvide, que nunca podré, te extraño Que seas muy feliz, que encuentres amor en mi vida Que nunca, mi amor, te digan adiós un día Perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te amé Te hice daño Te amé de más y fue mi error, que soledad Estoy sin ti, lo estoy pagando Que seas muy feliz, que seas muy feliz Mientras que yo te sigo amando Deseo, mi amor, que sepas también que te amo Que no te olvide, que nunca podré, te extraño Perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te amé Te hice daño Te amé de más y fue mi error, que soledad Estoy sin ti, lo estoy sin ti, lo estoy pagando Estoy sin ti, lo estoy pagando Que seas muy feliz, que sean muy felices Mientras que yo te sigo amando Te sigo amando Gracias por tanto amor Te sigo amando 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 Te sigo amando